Hay momentos muy duros que a veces nos toca enfrentar en la vida. Le voy a platicar de alguno, un familiar de usted, lamentablemente por alguna causa tiene que llegar al hospital y requiere ya sea para ser intervenido o para mantenerse estable una transfusión urgente de sangre. Para tener esa sangre, para tener esas plaquetas, para tener todo lo que se requiere y mantener viva con fuerzas de seguir luchando por su vida a una persona, pues se debe de tener algún tipo de respaldo. Ese respaldo son los bancos de sangre que se encuentran en los hospitales. Nos puede pasar a cualquiera, a cualquiera, a usted, a mí, a su mamá, a un hijo, a un tío, etcétera, que requieran sangre. Constantemente vemos a través de redes sociales la solicitud de donadores que se presenten para darle otra oportunidad de vida a una persona. ¿Es cierto o no? Claro que sí lo es. Pero perdemos de vista que todo esto se puede evitar. Y nosotros mismos nos podemos asegurar que exista la sangre para cuando la necesitemos. Pero se nos olvida donar. Y donar sangre es algo mucho, muy importante que, le insisto, le permite a cualquier ser humano seguir en la lucha por su vida. Se está impulsando una campaña de donación desde el Seguro Popular en Michoacán. Y por eso establezco contacto con su director, el doctor Germán Ortega. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Don José, es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Yo aquí haciendo algunas actividades propias de la oficina y con gusto estar saludándote. ¿Por qué impulsar esta campaña de donación de sangre, doctor? Fíjate, José, que como bien lo tienes a bien comentar tú, es un requerimiento completamente. Justamente, cuando no necesitamos una donación de sangre, es algo que se nos olvida muy frecuentemente. Pero cuando estamos dentro del área de la salud o que nos toca vivir alguna situación muy allegada de algún familiar, de algún amigo o en carne propia y que llegamos a requerir sangre, nos damos cuenta de la gran, gran importancia que tiene. Es por ello que nosotros desde el Seguro Popular, platicando con un grupo de compañeros que tenían este interés justamente de manera altruista, cómo podíamos apoyar en esta excelente y noble causa, bueno, pues nos reunimos y decidimos ir a hacer la donación de sangre. Esa fue una determinación que va más allá de lo que su cargo le exige, doctor. ¿Hubo esa conciencia entonces colectiva en el equipo de trabajo? Es correcto. Fíjate, José, que en algún grupo que tenemos aquí en Seguro Popular y un grupo que crece cada vez más con compañeros de diferentes instancias, bueno, pues han estado en contacto y buscando la manera o preguntándonos cómo podríamos nosotros darles la información de cómo podían ser ellos donantes. Es muy sencillo, son unos requerimientos básicos muy sencillos que igual ahorita te comento algunos y decirte, bueno, pues que el 14 de junio, como cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y bueno, según lo que nos menciona o nos publica la Organización Mundial de la Salud, lo que se busca es que en todo el planeta hay una donación voluntaria, altruista. Esto es completamente sin remuneración. Así como hay que centrar las actividades nacionales en el mejoramiento de la seguridad y la suficiencia y existencia de esta sangre mediante justamente estas acciones que son de promoción en el cual buscamos, bueno, pues que se aumente considerablemente el número de donantes voluntarios no remunerados, seguros y que sean de manera regular. Entonces es una excelente y noble causa en la que invitamos a que toda la población acude porque no estamos exentos, en cualquier momento podemos requerirla. Y bueno, pues así como damos nosotros esta noble causa, en algún momento podemos recibirla también. Ahora, Germán, recurro a ti como médico, como un profesional de la salud. ¿Tiene algún detrimento en la salud, en el cuerpo, en la propia sangre de quien dona cuando realiza esta actividad? ¿Se le perjudica la salud al donante? No, no, no. Absolutamente en nada. Mientras sea una persona que se encuentre sana, que cumpla con los criterios como es ser mayor de 18 años, no pesar mínimo menos de 50 kiligramos, tener un buen estado de salud, que presente una identificación oficial con fotografía, que no esté en ese momento enfermo, por ejemplo, de gripe, alguna infección intestinal, que no padezca hepatitis o que no tenga alguna otra enfermedad que haga que sus defensas por el momento estén muy disminuidas, como es el tema cuando están bajo alguna radioterapia, quimioterapia o pacientes con VIH y pacientes mujeres que están lactando, que están en proceso de lactancia o embarazo. Mientras no haya ninguno de ellos, también no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no haber tenido una cirugía en seis meses previos, mientras no exista ninguno de estas condicionantes, puede donar. Y un hombre puede donar tres, cuatro veces al año sin ninguna dificultad, al igual que la mujer, no tenemos ninguna dificultad, no repercute en la salud, al contrario, inclusive hay quien hasta se siente mejor, porque cuando haces una acción tan noble como es esta, sales con un estado de ánimo positivo, de que sabes que estás apoyando de alguna manera, y bueno, pues, quieras o no, te reproducen nuevamente células dentro de tu cuerpo, y eso favorece también a la salud, porque nos ayuda, está comprobado que nos ayuda a disminuir, o hacer, nos ayuda a que factores de riesgo para hipertensión, diabetes, se vean disminuidos a través de estas donaciones frecuentes. Sin duda alguna, la mejor prédica se hace con el ejemplo, y ustedes lo están haciendo, doctor Germán Ortega. Le agradezco mucho que ha accedido a platicar con nosotros. Querido Juan José, siempre es un gusto saludarte, estoy a tus órdenes como siempre, te estaremos informando de más actividades que tenemos planeadas para los próximos días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, estoy para servirte como siempre. Gracias, Germán.